Mira la cara, está enamorado, mira esto, gigante Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video gastronómico culinario medio hermoso para ti Soy Gabriel de Cholomena y no soy ningún gurú gastronómico, solamente soy un gurú que le encanta comer Compartirlo con la gente que ve este canal Y también te agradezco que te suscribas todos los domingos y todos los viernes a las 7 de la noche Ahí no lo olvidé, así que nada, ya vieron el título, ya se están arañando, ya lo sé Hay un lomo saltado más rico en tu barrio que cuesta más barato y es más grande Pero hoy en la mañana me dijeron, Cholo, hay un plato de un lomo saltado que cuesta 120 lucas Y fui, así de sencillo, quería ver si valía la pena Así que vamos a ver si vale la pena este plato Y no voy a ir solo, voy a ir con mi amigo Gringacho Que es un influencer, un creador de contenido, un youtuber, como quieran decirlo Que hace un proyecto increíble que se llama Chapa tu basura Así que abajo te dejo sus redes para que lo sigan porque es un amor de persona Y su proyecto es genial y lo quiero apoyar Así que nada gente, vamos a ver que tal es el lomo saltado Uff, va a costar duro Baco y vaca Baco y vaca Ah mira, tiene para poner esto ¿Cuándo, cuánto, cuánto? 80 lucas ¿Qué cosa? Esto es más que gano en un mes Un lomo cuando te vienes a ver los 80 lucas Locurón Qué rico, ¿no? Yo ya encontré mi lomo saltado De 120 lucas, 119 lucas Ahí está 119 lucas y opcional Si quieres nomás papi Si quieres Le pongan de 65 lucas por un lomo fino Si quieres nomás Pero vamos a probar el normal Solamente porque, porque ya pues Pide su cuy crocante, cocido A baja temperatura con patita nativa Y capchi Y 100 lucas de cuy Mmm, que de mi vida Evito un cuy Tan cal Por 100 soles Yo tampoco, en mi vida Yo estoy esperando que esto sepa a Dios Esa, en verdad que lo que sepa A la carne de un Dios Debería Si, debería Debería Vamos a ver Justo si también te lo que es Explícame, Borja Bueno, primero que todo Lo que es porque estamos trabajando Que es con asado de tira sin hueso Angus Prime Ah, Angus Prime Angus Prime Que es un corte americano Ok Y bueno, y lo que es toda la guarnición Lo que viene es pues un arroz Con choclo, las papas fritas nativas Y lo que es de salteado ¿No? El tomate, cebolla Y esos amarillos Ya El arroz Sabes donde viene de casualidad O no? Pues, un arroz Un arroz normal El cuy Ese va a pedir el cuy ¿Qué tal es el cuy? ¿Hay cuy? No, hay como un cuy Uy, no hay cuy Pues, asadita A mí la explicación No me convenció Un corte americano O sea, un corte como yo Como tu papá Un corte como yo No hay cuy No va a haber cuy nunca No hay noticias No hay noticias Pero, ¿qué te has pedido papi? Un lomo Con el talle verde Con lomo, ¿no? Ajá Ahí está Uy Pancitos Ricos Vamos a probarlos en un rato Lo que a mí no me gustó Es que me dijo que En tu plato El lomo es así Sí Caballero En tu corte Que cuesta 80 soles Que es un talle verde Con lomo El lomo es finito El corte es delgado Claro Lo dono ¿Qué? Porque tú incluso dijiste El grueso, ¿no? No, no, no Es finito Delgado Sí, sí, sí Fue como que ¿Qué? Fue como que Ollara One Ollara ¿Me entiendes? Sí Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Esta es la experiencia De comer en un restaurant Casi Pichones Pichones Además que quería conocer Este hombre hace mucho tiempo ¿Qué mejor que invitarlo A comer en un lugar Pichón, pichón? Claro Ese lugar es pichón Mejor le hago mis caras De afuera Maña usted, bro Así que vamos a ver ¿Qué tal los platos? En un rato Uy, qué rápido Sí Aquí estamos con los pancitos Ricos, recién horneados Y acá tenemos las salsas Que me imagino que son Estos dos diferentes tipos de ají Y su chimichurri Su chimichurri Su chimichurri Ahora vamos a ver ¿Qué tal esta vaina? Mmm Muy bueno Muy bueno Yo voy con el chimichurri Hermano ¿Qué tal esta chimichurri? El pan Está buenazo, ¿no? Suavecito, caliente Rico, ¿no? Y a toque Lo han traído a toque Esto lo han traído en dos segundos Está suavecito y calientito Pedimos esto ¿Y esta? ¿Respiramos dos toques? Sí Hay que decir que es rápido El servicio Mira, te voy a ser sincero Cholo, estábamos rajando ¿Verdad? Como dijiste Que delgadita la vaina Y dijimos Cholo, ¿qué cosa es esto? No, son cuatro No, son cuatro Estamos hablando en la extensión Mira la cara Está enamorado Mira esto Gigante Lo hemos saltado a ambos A su madre Grandazo, ¿ah? Bien servido, Cholo, ¿ah? Bien servido Gracias, papá Lo máximo Buen provecho Gracias ¿Qué opinas de tu plato primero? Mira esto No sé si se puede comer Un tallarín con birre O birre con tallarín, güey Y esto es gigante, hermano Mira el plato Gigante Es gigante Sé que no lo pueden ver tan bien acá, ¿ah? No sé cómo ponerlo como ejemplo Mira por todos los ángulos Mano Mira, mira Es que este celular No, no, no Es una montaña Bueno, al menos Bien servido Bien servido Bien taipa Bien taipa esto Esto en verdad Está gigante Ya sé qué me vas a decir Que en mi barrio hay uno más grande Ya, pero estamos hablando De un lugar pechón Estamos hablando De un plomo 120 lucas Alucinante, ¿ah? Ahora vamos a probar la sazona A ver qué tal Ah, no Y mira esto Mi papá Los tosos de carne son gigantes No es como el del mercado Que son Silachas Chiquitas No, estamos hablando de una cosa grande Contundentes Las papas también O sea Se ven chiquitas Pero son papas de otro estilo Son papas guay No sé si me equivoco Sí Alucinante Vamos a darle a esto Me hago juguito Básico Si no Eso no lo hemos atado A ver ¿Qué tal? Buena papa, ¿no? Buenaza Esa papa está buenaza Miren esta belleza Miren esta carne A ver Gigante, hermano Suavecita Suave, suave Dile la verdad Está muy rico Quiero que lo pruebes tú A ver, a ver Cambiamos Cambiamos Que tan rica está Sincero, ¿ah? Está como para pensarlo, ¿no? Por eso la cara Es como que Masticalo Medítalo Es un verdadero Steak O sea Es un verdadero Es carne de carne De la mera carne de la vaca O sea, es De verdad Es un noche, hermano Sí De tres cuartos Encima de papas y arroz Con cebolla Y de mal Riquísimo, ¿no? Buenas Me cagaron, ¿ah? Me cagaron 120, Lucas Por el momento Por el momento lo vale Por el momento Por el momento Por el momento Vamos a seguir avanzando Vamos a ver qué tal con el arroz Con el huevo Por favor Tengo miedo Tengo miedo El arroz grandeadito Rico, mio grasosito Hay que mencionar Que tiene choclo Adentro del arroz Claro Eso también le agrega Como en todo plato Un valor adicional Pero hermano El arroz está también bueno Falto probar huevo Pero huevo no hay pierna Así que El huevo no va En esto Pero todo Hasta la cebolla Todo está rico Dios mío Ala En verdad En verdad yo vine acá Con la idea Acá con Clayton Dije Mira, fácil ¿Qué? Chucha Oye 120 soles Exacto Por un lomo se ha tratado Bueno El cono lo vende A 10 soles mañana Claro Por un Por un lomo se ha tratado 7 soles ¿Por qué? 120 soles La carne, pues hermano La carne es La carne Es lo que vale Ese plato Y mira, mira Normalmente tú pensas Ah Restaurante Fincho ¿No? Porción Chiquito No, no No Totalmente no Nos cagaron Nos cagaron Nos cagaron Pero bien cagado Bien cagado Porque me gusta gastar mi plata Y que valga la pena Sí ¿Y esto vale la pena? Digo eso No es contra Si no Así que vamos a comer esto Y voy a parar la cámara Para conversar con el gacho Y comer rico Tranquilos Vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar esto Porque es un Es una experiencia, hermano Corte Cholo, corte Vamos a disfrutar Corta, corta Vamos a comer Me quedan esos dos pedazotes De carne gigantes Por agarrar la mano Y Estoy parriendo al cholo Es que yo como demasiado rápido Claro Estoy honesto Pero Cholo No hemos venido a gastar Un buen día Y todo mi sueldo del año Para que no termine No, hermano Lo voy a terminar Clayton Clayton Thomas Baby Clayton Thomas Good to meet you ¿Qué pasó con tu plato? No sé Lo han llevado muy rápido Pero ojo Como buen peruano O tiene que ser Se tragó todo Lo lamió Limpio Limpio Acá no se puede hacer eso Pero bueno Yo he dejado las cebollas Porque ya Se comió lo importante Que son las carnes La papa, el arroz El choclo, el huevo A su madre He hecho todo eso Y en verdad fue un huevo ¿Has comido un huevo? He comido un huevo Esta se dio la cuenta Para que la gente después No diga Ay cholo Estoy sospeciado No Pero bueno Vamos a pagar eso Y nos largamos afuera Vamos Quiero decir algo 120 soles Por un lomo saltado Para mi es loco Para mi también Es loco Me cae el celebro Es un precio altísimo Sí Pero Hay que ser bien honestos Este plato tenía un montón Por no decir otra palabra Un montón de comida Bien taipa Como dicen en Perú Claro Y el carne hermano Sí El carne Buenísimo Buenísimo Buenazo 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 Falto algo ¿Qué pasó? Me gustaría Más experiencia Si voy a gastar 150 soles en un plato Que es lomo saltado 120 Perdón 120 120 perdón Me gustaría que expliquen Más Es una papa de tal lugar Claro Hay lugares que sí lo hacen Acá nos explicaron Y fue como que Mmm Chomelo Como que Sí porque Yo dudaba Me decía Por ejemplo Tu tallerín Tu corte de carne Es delgada Y yo pensaba Ah Sumare No me dio la rata No seas malo Compare Pero no fue así No fue así No fue así Tu plato Tu plato está bien rico Pero con implicación Sí Enamora Exacto Enamora Falta un poco más de explicación Pero en verdad Digamos que Ese plato Si es que es caro Pero es caro Por todos los insumos Que tiene Por el restaurante La seguridad Tiene un montón de factores Pero Este plato yo lo comería Una vez al año Como que el mega engreimiento El plato del año Es este ¿Cuánto le pones? Al plato Al plato Al plato Sin precio Y sin Con precio Con precio Con sabor Con todo ¿Cuánto le pones? Es yuca Es yuca Es yuca esa pregunta Falta mano De un número No es 10 9 9 Yo le pongo un 8 Porque he visto otros lugares Que se te mete una explicación Brava de la comida Solo por eso Experiencia Yo lo pongo 8 También Sí, claro Pero solo el plato Comida 9 Perfecto Entonces quedamos Con ese putaje Igualito que el gringallo Así es Así que nada gente Siendo a mi hermano gringallo A él más bien sí Ese es el capo de capo de capo de capo A ti papá El maestro El leyenda Más nada acá en Perú Sigue, sigue este Ese es un capo de capo de capo Yo voy corriendo Más nada de toda la costa Chapa tu basura Yo soy gringacho El gringo más peruano Que tú Mira tú Así que nada Vamos al estudio Gracias el gringallo Los vidrios Listo Y bueno gente Hasta acá el video Hoy día de hoy La verdad Es el lobo saltado Sí Carísimo Carísimo Pero va apuntado A un público diferente A un público que 120 soles Por un lobo saltado Me parece como que Normal Porque sí Hay gente que puede gastar eso Y puede decir Normal 120 soles Pero para el común Indominador de peruanos Sabemos que es un poco exagerado Pero Los insumos La carne La carne es alucinante gente Las papas y el arroz En verdad Es un plato muy rico Yo diría que para comerlo Una vez al año Como que para darte un gustito Y saber Que se siente comer ese plato A ese nivel Así que nada Ya está el puntaje Gracias gringacho por participar Es lo máximo Acá abajo Lo dejo para que lo sigan En serio Síganlo Apoyen su proyecto De chapa a tu basura Y en serio Reciclemos gente Y cuidemos el planeta Porque es el único Planeta que tenemos Caracho No se han puesto a empezar en eso ¿No? Así que Vamos gente A reciclar Y nada Si te gustó este video Mete like Que me ayuda bastante Compártelo Si te gustó Seguirme en todas las redes sociales Todo está acá abajo En la descripción del video Sigue mi Twitter Feuditra Bla 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 Lo de siempre Pero lo más importante Ama mucho a tus padres Coma muestras y verduras Y recicla No eliminemos No matemos al planeta Besos para todos Los quiero Chao